Fícil que ha sido para mí esta noticia, realmente. Ay, sí, amiga, ay, amigo, gracias. Ya estoy viviendo mis últimos días, pero gracias por el halago, gracias. Ay, sí, tengo el COVID, salí positiva el COVID, pero no se vayan. Pero venga, amigo, ayúdeme, venga. Venga. ¿Por qué usted se va? Venga, venga. Estoy por aquí, ahora tomes un trago ahí. La otra la tiene que comprar usted, sí. La compramos. Ok. La cerveza como que está bien fría, ¿verdad? Está bueno. Yo estoy aquí, me parece, tengo un rato aquí bebiendo. Tengo un rato mirándola ahí porque estoy bebiendo y ya estoy celebrando los últimos días, y ya me quedan bebidas. ¿Cómo así? Sí, porque ya yo se movía porque yo salí con el COVID. ¿Con el COVID? Sí. Mi gente, yo felicito a quienes realizaron ese video. Este video me ha hecho reír hoy. Pero ustedes no se imaginan lo que me ha hecho reír este video. Este video, aparte de que te produce mucha risa, te alegra, te quita, como dice un amigo mío, la mala toxina de la cabeza porque te hace sentir bien, te alegra, pero a la vez de alegrarte, te deja un mensaje muy positivo. ¿Cuál es ese mensaje tan positivo que deja ese video? Que la mayoría de nosotros los hombres, cuando vemos una mujer que se ve bien, con un cuerpo guau, ya tú sabes, de todos lados, y que la vemos bien linda, bien vestida, inmediatamente nosotros los ojos se nos ponen así, pero sin saber. Mira cómo están los, yo creo que esos son trabajadores de, de, de sur, o que briegan con la parte eléctrica. Y mira cómo dice el gordo, guau, que mujer más buena, coño. Oye, pero cuando ella dice que tiene COVID, que la amiga la está llamando y dice que tiene COVID, y óyeme, el juidero, que juidero. Y después no se le quieren pegar, no se le quieren pegar. Deja dos mensajes, primero estoy diciendo el primero. Y mira el del comadero, de una vez se seca, oye, hasta se pega pico a pico de la botella, sin saber. Óyeme, ese video me ha hecho reír hasta que ustedes no se imaginen. El diablo, coño, pero ya yo estoy jodido, también. Oye, ese es el del comadero que está bebiendo, para ese por el acento que se va a echar. Oye, esto genera mucha, mucha risa. El, el otro mensaje que deja, que uno tiene que saber valorar a la persona, no solamente por, en el caso de la mujer, por lo linda que se vea, sino también por quien ella es, no solamente en lo físico, sino como persona, su corazón, su conducta. Y todo eso, mi gente, pero miren, está chulo el video, ¿verdad que sí? ¿Te gustó? Óyeme, yo felicito a quienes hicieron ese video, porque realmente, oye, se ganan un 100, porque te, te hace reír hasta, que tú no te imaginas. Óyeme, pero se pasan, se pasan, bueno, mi gente, José Alcántara, oye, siempre dándole a conocer los mejores contenidos en video, noticias, farándulas, pero también les traemos algo de, de chiste, para que ustedes se rían también, porque no se van a abrir tanto.